Decíamos también al inicio de desayunos informales, el lunes les consignamos justamente que los trabajadores de Coca-Cola iban a iniciar un paro a causa de 34 despidos que se produjeron en la empresa. Luego de 3 días de negociaciones, el gremio y la compañía no lograron un acuerdo, por lo que a partir de ayer se activó este paro de 7 días. Se espera además, se ha anunciado que va a haber desabastecimiento del producto para la población. Bueno, vamos a hablar de estas cuestiones. Y además, recordemos, ayer lo hablábamos también, en el Parlamento se aprobó, en el Senado, la ley que regula el teletrabajo en nuestro país, sin el apoyo de la oposición. Y bueno, vamos a ver cuál es la postura sobre este tema también, hoy con el dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, de la FUEB, Richard Reed, que nos acompaña en nuestro programa. Bienvenido, Reed, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, un placer. Bueno, parto por, comienzo por esto último, porque me parece que es importante, además, viendo de su postura, del lugar que usted ocupa, cómo ve la situación actual con este paro que se inició y qué consecuencias puede tener en cuanto al abastecimiento y por qué no se llevó a un acuerdo finalmente con la compañía. Tuvieron 45 días, se aplicó el plan, el acuerdo marco de 45 días para negociar, se cumplieron los 45 días y no se encontró por parte del sindicato una actitud de la empresa de llegar a un punto de acuerdo. Termina los 45 días y la empresa sigue manteniendo los 34 despidos, 18 en Salto y 16 en Montevideo. Eso generó que se aplicara la medida de lucha de 7 días de paro, donde en el día de ayer la Federación de la Debida acompaña la medida, se hace una buena concentración frente a la planta, que bueno, por aquellos que dudan todavía de la movilidad y de la unidad de los trabajadores, en la tardecita de ayer la empresa convoca al sindicato, le pide una reunión, se hace en las horas de la noche, va nuestro compañero Pablo Cabrera con los compañeros de la directiva, la empresa le manifiesta que tiene voluntad de flexibilizar la propuesta y el sindicato le plantea que no tiene problema en sentarse a negociar a partir de hoy, siempre y cuando los 16 compañeros que están vinculados al despido ingresen, ingrese el resto de los trabajadores y se negocia con toda la gente en planta. A las 21 y pico, 22 de la noche, la empresa contesta que está de acuerdo y a partir de las 6 de la mañana de hoy se levantó el paro y seguramente en estas horas se están negociando con todo el personal adentro. Ah, bien, bien. De esa manera me parece que... O sea que se suspendió la medida. El luchar paga, sí, sí. La medida estaba pensada porque es una situación de contracción en la propuesta. Pero bueno, creo que primó el sentido común, la movilización de los trabajadores fue buena, los compañeros de Coca-Cola, la Federación de la Vida acompañando, Fernando Ferreira, Pablo Cabrera, que nos dio anoche esa alegría de que, bueno, encontramos del otro lado del mostrador una empresa que también entiende que es por otro camino el que hay que transitar. Y ahora seguramente en estas horas están negociando, de vuelta desde cero o con un planteo arriba de la mesa creo que hay, que no es malo, que es reintegrar más gente a la plantilla de los que estaban despedidos. Y bueno, esperemos que culmine en buen término. Es un logro importante del sindicato Coca-Cola, sin ninguna duda, y también de la Federación de la Vida porque de alguna manera todos pertenecemos a esa rama laboral. La disposición entonces de la empresa a partir de esta propuesta es a incorporar algunos de esos 34 despidos que estaban previstos. Es lo manifestado por la empresa anoche. Hablando de unidad de trabajadores, ¿qué le parece lo que acababa de escuchar? Porque lo veía escuchando muy atentamente las explicaciones de María José Rodríguez de aquel episodio en AEU en la cual algunos trabajadores se separaron y firmaron por la suya un convenio para mantener las 8 horas y el salario desconociendo lo que había firmado el sindicato. Yo creo que no ha ido a lectura, ¿no? No, adhiero totalmente a la resolución de AEU del momento, no ha ido a lectura. No se puede, eso debilita... No ha ido a lectura, ahí nació la lectura. La crisis y la situación social era para todos igual. Yo creo en la unidad y creo en el colectivo, pero bueno, cada uno tendrá su explicación. No adhiero a la postura de AEU. En aquel momento fueron 34 trabajadores, si mal no recuerdo por lo que leí, que por su cuenta después del acuerdo de AEU firmaron cada uno acuerdos particulares para mantener las 8 horas, entre ellas estaba María José Rodríguez y después AEU los termina desvinculando a los que no renunciaron, porque algunos renunciaron también a la sindicato. Adhiero a la resolución de AEU. Bien. Y respecto a la definición entonces de que ella integre como coordinadora, eso lo debería... No, no me corresponde. Bien. Reid, estábamos hablando también en el principio sobre la ley de teletrabajo, ayer hablábamos con Carmen Sanguinetti, la legisladora colorada que fue la impulsora de este proyecto, que bueno, no tuvo el apoyo de la oposición, de hecho ha habido críticas del Frente Amplio en relación con que este proyecto precariza el trabajo porque no contempla algunas cuestiones importantes, como por ejemplo se ha hablado de las horas extras y otras cuestiones. Y además de que Olesqueroy estaba leyendo declaraciones, también decía el senador, tendría que haberse negociado en todo caso en el marco de los consejos de salario, es un proyecto de estas características y así no se hizo. ¿Qué piensa usted? Primero, yo creo que fue muy valiente la senadora Sanguinetti en su momento. La redacción borrador tiene varios meses. No es este resultado de la votación. Yo lo leí primariamente. Mi opinión en aquel momento era que era un buen material para empezar a discutir. Y luego se llega a esto de ahora. Que realmente... Es difícil de entender esa redacción. A mí me da la sensación de que los legisladores que votaron el resultado este desconocen a José Enrique Rodó, ¿no? Aquello del trabajador aislado. Porque realmente todo es una redacción de deseos. Está pensado para el país de Alicia, el de las maravillas. Las partes se juntarán y acordarán. Es increíble. Es increíble que el legislador pretenda que un trabajador solo negocie en un plano de igualdad con una multinacional. Supongamos que este trabajador estuvo un año sin trabajo. Y el lunes empezó a trabajar. El miércoles lo llamó el gerente para decirle que el lunes siguiente va a empezar con teletrabajo. Pero, ¿ustedes creen que está en condiciones ese trabajador que estuvo un año sin empleo y hace tres días que trabaja negociar con el gerente las condiciones de trabajo, el teletrabajo? Es una risa. La verdad que es una risa. Es inaplicable, además. Es inaplicable. Y en uno de los artículos, creo que el 7, por sí las moscas dicen y bajo ningún concepto se le pedirá al empleador que fije un lugar físico para el presencial. La verdad que es tremendo. Es inaplicable. Es inaplicable. Porque, además, escuché también al ministro de Trabajo. Es decir, ¿de qué manera van a controlar las regularidades? ¿De qué manera la inspección del trabajo va a entrar a un hogar? ¿De qué manera? Porque, además, ¿quién paga el Wi-Fi? ¿Quién le pone la máquina? Se pondrán de acuerdo, se pondrán de acuerdo, se juntarán. Es una exposición de deseos para Alicia en el país de la Maramita. En el caso de desacuerdo, dice, lo deberá poner el empleador. Claro. Entonces, el chiquitito así con el hombre grandote, no estoy de acuerdo con usted. Y el hombre dice, ah, tiene razón, disculpame. Es inaplicable. Es una fantasía engañosa. Pero eso no es lo que pasa en cualquier relación laboral. Yo te ofrezco las condiciones. A vos no te gusta o no trabaja. No pasa eso. Porque tenés los consejos de salario que está regulado. Yo creo que esto debe haber sido un tema de consejos superior. Todo eso deja de estar, ¿no? Todo eso no deja de estar. Y los sindicatos pueden seguir peleando por las condiciones. Pero la ley está por arriba de todo. Pero si los trabajadores de la multinacional están sindicalizados, pueden exigir que cuando se vaya el teletrabajo, se deben de terminar con esto. Porque esto es una ley de mínima. Y el sindicato de los superhéroes con Batman y Superman de delegado van a lograr muchísimo. Ahora, mí, háblame de la gente donde no hay sindicato, que es la inmensa mayoría. Hay 400.000 afiliados de 1.200.000. ¿Qué hacen los otros 800.000? Entonces, vamos a ver el general, el hombre aislado, el hombre que está solo. Me parece que no... La ley argentina, aprobada en diciembre, o la ley de Francia, establece claramente cuáles son las obligaciones y los derechos. Usted tiene obligación de tal cosa y usted tiene obligación de la otra. Aquí no pone obligaciones. Acá pone, muchachos, júntense. Parece que ha hecho un programa de televisión que juntaban las parejas para casarse. Era el deseo. Siéntense, júntense. Según su opinión, tendría que estar establecido en la ley... Es que para eso es la ley. ¿Cuáles son las obligaciones y los rendimientos? Dale el resguardo al trabajador, dale el escudo, el famoso escudo de los débiles. La ley no lo hace. Ahora, el proyecto empeoró porque entendí que elogiaba al primer planteo de Sanguinetti. Sí, sí, sí. Tomando la relación primaria de la senadora Carmen Sanguinetti, que vuelvo a repetir, tuvo mucha valentía en plantearlo. Me consta que trabajó mucho para que tuviera integración de otros sectores para que pudieran opinar, pero bueno, llegó a la Cámara y la Cámara resolvió. Pero todos esos cuestionamientos que usted hace estaban en el proyecto inicial. De hecho, lo que se agregó, por ejemplo, en el artículo 12 y lo cuestionaba la senadora Graciela Bianchi a partir de que el Senado discutió las modificaciones que se le hizo a diputados lo que había planteado senadores originalmente, era justamente eso, que ante el desacuerdo, por ejemplo, entre empleador y empleado sobre los materiales para trabajar, en definitiva, se laudara a favor del empleado y el empleador tuviera que poner los equipos. Entiendo que a usted no le alcanza eso, pero... ¿Quién resuelve? ¿Quién resuelve el laudo? La reacción original era peor. ¿Quién resuelve el laudo? Vamos a hablar sobre este consumado. Se probó esto hace 24 horas, sobre este hecho. ¿Quién resuelve? Yo creo que hubiera sido mucho mejor porque el teletrabajo vino para quedarse. Habían compañeros míos que decían no hay que legislar. Yo no comparto eso. ¿Usted está de acuerdo con el teletrabajo? Tiene que haber una... No, no, yo no estoy de acuerdo con el teletrabajo. Estoy de acuerdo con que hay que legislar el teletrabajo. Capaz que yo no estaba de acuerdo con los telares hace 100 años, pero el telar vino y hay que legislar sobre el telar. Bueno, entonces, seguramente hay que regularlo. ¿Verdad? Ya otros países lo han hecho. La ley argentina es mucho más avanzada que esta. Determina cuál es su responsabilidad como empleador y cuál es su responsabilidad como empleado. Esta no lo determina. La de Francia también lo determina. Entonces, me parece que en vez de ayudar, cuestionando que haya una regulación en vez de ayudar, lo que hace dificulta, complica. Va a haber más lío que otra cuestión. Entonces, por lo tanto, me parece que... Creo que le queda una instancia más de discusión a un diputado, ¿no? No, no, ya está. Basta que lo pregunten. Entonces, yo creo que va a ser un dolor de cabeza. Pero la reglamentación como... La reglamentación podrá ayudar en algo. Pregúntenle al Ministerio de Trabajo cómo va a ser para que se fiscalice el tema de la seguridad. Si se lastima la persona adentro, si se lastima en un acto laboral o hogareño. ¿Quién determina? Si el interesado es el empleado de que se fiscalicen las condiciones de trabajo, el empleado puede dejar que se ingrese. Entiendo que igual es muy difícil porque se te multiplican por un montón los lugares de trabajo, ¿no? Pero, en definitiva, el trabajador puede autorizar a que se haga un ingreso. Sí, claro. Lo puede hacer todo. Ahora, el tema que es tiene que tener una ley que diga no puede quedar instancia de la voluntad de uno. La ley para eso determina qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Yo creo que es una mala ley. Una ley muy... Como parecería ser la argentina que no la conozco, ¿no? Pero que sea mucho más taxativa, que tenga mucho más normas. No podría complicar la llegada de puestos de trabajo internacionales que... Porque acá estamos hablando de empresas uruguayas, pero hay un mundo de teletrabajo que son las multinacionales en otro país contratando gente en diversos países para hacer servicios o tareas. ¿No podría complicarnos ese...? A ver, en ese panorama idílico, aquellos que tengan la voluntad de invertir en el algodón, yo les recomiendo el sur de Estados Unidos hace 150 años. Laburo sobraba, no pagaban sueldo, no había nada. Ese es el mundo ideal. Ahora... Ideal no, ¿no? Claro, bueno, pero si lo que se va a generar es un estado apetitoso para que vengan los capitales a costa de dejar esta irregularidad que pone al trabajador en actitud realmente inferioridad, no es igual la negociación, ponen un plano de igual a una multinacional con una persona sola. No hay igualdad ahí. El poder lo ejerce la empresa, por lo tanto, no me parece. Creo que puede haber otras instancias que pueden ser rebajas tributarias, alguna cosa más para que tenga el incentivo del ingreso del capital. ¿Usted dijo recién que no está de acuerdo con el teletrabajo? Sí con que se regule, pero no está de acuerdo. A ver, el teletrabajo es un hecho consumado, está, vino para quedarse. A mí me parece mucho mejor lo presencial. Si yo tuviera que elegir, elijo lo presencial, porque es colectivo. ¿Y no considera que los ejemplos que se han dado en el mundo de cómo mejora para muchas personas el tema del teletrabajo en cuanto a su vínculo con su familia, con el tiempo, cómo se lo administre, con cómo estar presente? No sé si es así, no sé. Bueno, hay realidades en otros países que... Debe haber como estos cajones en la calle y en los de libros con varias bibliotecas, porque también hay gente que dice que dificulta, tiene botijas en la casa, hay personas que están enfermas en la casa, hay de los de los dados. Lo siento que todo esto se aceleró por la pandemia, eso es un tema que acá en Uruguay se venía discutiendo hacía años. De alguna manera ayudó a descongestionar y ayudó a generar, a mantener el empleo. Yo no estoy, a ver, ni pelado ni con dos peluca. Lo que sí digo que si usted me da elegir, yo elijo lo presencial. ¿En la bebida hay teletrabajo? Sí, tenemos teletrabajo, sí. ¿Y cómo se ha dado? Arrancó el año pasado con la efervescencia de la pandemia y ahora tenemos una situación más híbrida donde hay algún día de teletrabajo, después la mayoría tiene presencial y obviamente el camino va a la presencialidad. Pero todas estas cuestiones de el pago de la computadora, de la luz, ¿está todo reglamentado ya por el sindicato? No, todavía no lo he reglamentado, Era tan, pero seguramente a partir de esta ley seguramente sí nos vamos a intentar a conversar. ¿Cómo regula el tema de las horas extras y demás? ¿Ustedes cómo lo están trabajando? Claro, porque esta ley lo que establece es el bolsón, elimina la hora extra diaria y te dice tenés el plan marcha, 44, 48 y a partir de allí y si haces alguna hora extra más la franqueas, entonces por lo tanto la hora extra como algo legal instituido en tantos años se pierde. A ver, para entenderse, hoy por hoy nos manejamos con dos límites, el límite diario que es de 8 horas y el límite semanal que es de 44, 48 dependiendo del sector. Ahora se elimina el límite de 8 horas y se mantiene el límite semanal de 44, 48 y lo que haces es que un día trabajaste 12 horas y al día siguiente lo podés compensar o en el correr de la semana se empiezan a pagar las horas extras a partir de que se pasen las 44 o las 48 horas. Y ahí aparece un elemento que es el derecho a la desconexión que también de alguna manera es preceptivo que es máximo de 8 horas de desconexión por lo cual podrías trabajar un máximo de 16 cortar 8 y bueno y eventualmente podrías volver a trabajar un máximo de 16 pero en cambio pedía 12 en su momento 12 horas ni uno ni el otro ni uno ni el otro yo creo que a ver voy a ir a la ley argentina establezcamos un periodo de horario de trabajo y punto como tiene que ser y la desconexión es desconexión. pero ahí no estás desperdiciando las cosas que te da el teletrabajo justamente porque la flexibilización es parte de los trabajadores que el teletrabajo la tribuna que está de acuerdo y la tribuna que está de acuerdo no, no, no podemos estar 4 horas 5 de septiembre ni un 222 en el cuartel de Andén que está en la puerta bueno, pero ustedes por ejemplo en la bebida tienen convenios que permiten por ejemplo hacer muchas horas extras en el verano y no trabajar en invierno eso fue en la década hace muchos años ¿no sigue vigente? no, eso fue en un momento que había estábamos 14 litros per cápita hoy estábamos 31 faltaba faltaba trabajo entonces lo que hicimos fue vamos a compensar cosa de que podamos trabajar todos como ex integrante del secretariado del PIT-CNT ¿se le ocurre alguna forma de poder proteger a los trabajadores que están en una situación de debilidad? ¿estos del uno a uno que mencionaba? no, yo no es algo muy nuevo vuelvo a repetir yo estoy de acuerdo que se elegí porque me parece que hay que darle un marco una protección a aquel trabajador que no tiene posibilidades y no tiene representación o defensa uno brega por el colectivo que el mundo va para ahí el mundo va para ahí uno brega por el colectivo porque vamos a ver que cosa genera después yo tengo resultados de algunos compañeros que hace 10 meses que están en teletrabajo y están desesperados por la presencialidad porque se encuentran mal porque están todo el día dentro de la casa porque bueno le cambió el hábito de vida lo aisló lo encerró no tengo la solución para tu pregunta claro porque eso en realidad es lo que decíamos hace un ratito son realidades las bibliotecas y las realidades de cada persona de cada familia hay personas que les sirve muchísimo más el teletrabajo y hay otras que bueno que están demasiado acostumbrados a la presencialidad y que los han llevado a otras situaciones o de depresión o de aislamiento como dice usted pese a que acá en realidad no hay prohibición nunca hubo prohibición no puede haber una ley de acuerdo a la voluntad de cada persona por eso yo leía hoy en la prensa decía no se subrogan la representación de los trabajadores creen saber lo que piensan yo creo que hay de todo hay gente que está de acuerdo gente que no está de acuerdo la ley no puede tomar el estado de ánimo individual debe tener un planteo de justicia social de protección de amparo a los ciudadanos por lo tanto creo que en eso hay una ausencia en la redacción de la ley pero la ley si plantea el tema de la voluntariedad o sea de que haya un acuerdo de la reversibilidad también vuelvo a repetir aquel que tuvo un año sin trabajar consiguió un empleo hace tres días que está vos crees que tiene realmente el poder de negociación para decir no está bien pero el tema es si vos estuviste un año sin trabajar y te plantean determinadas condiciones te pueden servir o no te pueden servir eso de alguna forma ya funciona así hoy cuando te ofrecen el salario claro si uno hace un comercio atender un mostrador no teletrabajo y no tiene sindicato no está igual no es la misma situación hoy desayunos informales Harry Potter tiene la solución para el país son preguntas ayer hablábamos con Carmen Sanguinetti y estábamos mirando argumentos muy parecidos a lo que está es una ilusión no existe dejar al hombre solo en la negociación con una multinacional le mandarlo a la Parisa esto también se lo preguntábamos a Carmen Sanguinetti ayer igual le me parece mucho respeto y le tengo mucho respeto personal pero me parece que también lo que dice Nico y Leo es que hoy ya pasa esto claro o sea no es algo que trae el problema pasa y hay que regularlo hay que darle un marco legal para darle protección darle derechos al trabajador y también derechos al empleador lo que pasa es que en esta redacción de ley es ambiguo lo que hace es júntense muchachos no es júntense muchachos es decir todo eso que quedó liberado el acuerdo no cree en eso no va a funcionar porque el propio ministerio se le va a complicar para aplicar la ley ¿cómo va a hacer para aplicar la ley? es muy difícil ¿y para ustedes esto se tendría que haber gestado en el consejo de salarios? yo creo que debería haberse discutido en el consejo superior de salario ¿verdad? ahí están las cámaras creo que luego debería de bajar igual estamos a tiempo ¿no? por eso sí debería de bajar a los consejos de salario porque mejor que en los grupos porque ahí conocí la realidad de la situación creo que macro por arriba y no hubo la consulta que debería de haber la gente que fue al parlamento hizo su speech pero da la sensación de que poco recogieron de los planteos en la comisión de las delegaciones que fueron pero bueno legítimo y legítimo a ver yendo al tema de beneficios también el sindicato de la vida es un sindicato que siempre se ha ha sido muy destacado precisamente por los beneficios que ha logrado para sus trabajadores es el sindicato de los superhéroes claro bueno que ha logrado no que ha logrado en los últimos años muchos beneficios importantes por ejemplo como dijo Mujica dijo una vez tengo que preocuparme por los trabajadores que no tienen un Richard Reed bueno bueno por el tema de la carga horaria por el tema de los salarios y otros tantos beneficios ¿no considera usted que para muchos trabajadores puede ser un beneficio por ejemplo quizás no no el teletrabajo constante pero si por ejemplo un viernes de home office o menos horario un día que se pueda en algún momento compensar en otro día que son cuestiones que si se reglamentan pueden abarcar las realidades nuevas que se han generado con la pandemia sin duda que puede haber trabajadores que le interese una cosa o la otra yo no a ver no hay algo lineal claro claro no pongo a todos en el mismo cajón lo que creo que el marco legal tiene que tener la mayor amplitud para dar cobertura a todos y ahí uno tiene que regirse por la lógica y la lógica establece que no se puede poner un plano de igualdad una empresa con un operario solo y el cambio de tema no habla de convenios colectivos claro sino habla de un diálogo directo entre empleador y empleado y el cambio de tema en los últimos días han empezado a circular noticias 1 a 0 salimos ¿quién ganó? ¿quién ganó? 1 a 0 ¿quién ganó? no nunca pierde nunca pierde no sabía que estamos ya 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 en todo caso no era un partido contra usted entre los otros el proyecto se aprobó el proyecto se aprobó así que el 1 a 0 en todo caso Carmen Sanguinetti 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 cambio de tema totalmente el regreso justamente el fin del teletrabajo está llevando a que en algunos lugares de trabajo con mucha gente haya problemas con el que se vacunó el que no se vacunó hay empresas que hoy informa la prensa que están dando incentivos de días libres o incluso económicos para vacunarse ¿cómo ve ese problema? ¿cómo está pasando en la bebida? por ejemplo si tiene información en la bebida le voy a hablar a nivel personal yo creo que hay que vacunarse estoy agendado para la tercera dosis ahora en septiembre creo que hay que hacerlo yo con esta realidad que tenemos yo lo pondría dentro del carnet salud es obligatorio la antitetánica también es obligatorio esta vacuna ¿tenés derecho a no dártela? si tenés derecho a no dártela pero si querés laburar tenés que tenerla yo lo pondría en esas condiciones porque creo que el daño fue muy grande hay 6.000 personas 6.000 uruguayos que fallecieron producto de esta pandemia hay otra tanta cantidad de familiares que lo están llorando creo que el resultado de la realidad de hoy es producto de un 70 y pico por ciento de vacunados por lo tanto yo creo que todo el mundo tiene derecho a pesar como quiera pero me parece que en el colectivo yo creo que habrá que poner la vacuna en un plano donde bueno querés carnet de salud tenés que tener la vacuna el argumento de la discriminación a usted no le parece admisible digamos y yo pregunto y la antitetánica si querés laburar tenés que tenerla ya está hoy en el carnet de salud el carnet de salud te lo piden o sea que está de acuerdo por ejemplo con la postura de Gandini que en su momento habló no 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 sé Gandini no lo escuchaba mucho pero realmente yo creo que me parece que puede haber un cuestionamiento porque las vacunas son nuevas porque se improvisó ante el punto de la escupida salieron rápidamente a salirle al frente es cierto seguramente en los próximos años la tecnología la ciencia va a mejorar la calidad de la de la importancia de la vacuna y seguramente el efecto será mejor pero bueno creo que sin duda los resultados en Uruguay esto que estamos viendo ahora es producto de la vacunación no tuvo nada que ver el gobierno y sus políticas digamos según su entender el gobierno desde mi punto de vista se durmió la siesta en el verano había que haber adelantado la vacunación luego creo que el proceso de vacunación fue bueno fue bueno con 30 y pico de mil 40 mil vacunados por día donde la atención en los vacunatorios fue excelente creo que el personal de la salud en algún momento los uruguayos le debemos un reconocimiento y las medidas de reducción de movilidad que fueron muy cuestionadas por el Frente Amplio en su momento que tomó el gobierno usted está de acuerdo yo creo que yo no estuve de acuerdo con el cierre total hay gente que vive de la diaria hay 400 mil que salen a changar esa gente yo no me quedo en mi casa si tengo que no tengo que bancar a mis botijas salgo a buscarla y si me dan 20 mil mangos salgo a buscarla con 20 mil mangos en el bolsillo pero no me quedo en mi casa por lo tanto hubo que tener esa flexibilidad que no era fácil no era fácil no era fácil creo que de alguna manera bueno pero vuelvo a repetir el gran triunfo acá es la vacunación ¿cómo vio la campaña de recolección de firmas contra la LUC el papel que jugó el PINCH NT y lo que se viene por delante? a ver yo firmé al comienzo hay dos artículos con el cual yo estoy totalmente de punta el tema del que famoso reglamentación de la huelga no reglamenta la huelga habilita y reglamenta el rompehuelga y lo puedo pero argumentar una hora y por otro lado el tema de los piquetes bueno hoy está en la corte la corte está haciendo un trabajo que hay que darle el tiempo para que dé su resultado y bueno y luego si están las firmas habrá que hacer una campaña son las únicas dos cosas con las que no está de acuerdo de la LUC o son las principales son las principales son las que voy a hacer énfasis yo ¿estás de acuerdo con los 135 artículos que se quieren no, no lo leí no lo leí no sé si alguno lo leí yo no lo leí pero usted la imposibilidad van a la huelga por aumento salarial los otros 50 como están sindicalizados entran todos los días a trabajar y cobran al mes de huelga estos cobraron en el mes entero estos no y la huelga se gana y tienen un 20% de aumento mi pregunta es ese aumento salarial ¿se llevan solamente los sindicalizados o todos? lo llevan todos sí claro lo llevan todos a estos lo premian dos veces lo premian con el carnereaje y lo premian con el 20% y con el mismo ejemplo si en vez de ser 50 y 50 son 30, 70 70 no sindicalizados los 30 sindicalizados corre igual los 30 deberían tener derecho a no dejar entrar a los 70 ¿sabes por qué? porque esos 30 30 es mucho 30 es un disparate 10 y 90 esos 10 que tienen sindicatos van al consejo de salario y resuelven salario y lo que resuelven ahí estos 90 también se los llevan para ir cerrando 2 a 0 pero estamos en la pregunta no sabíamos que estábamos en un ring un cuestionamiento o un centro no, no, no estamos acá hace como 5 años no conocía a ninguno de ustedes salvo a aquel bueno, si no nos conocía es porque no se acuerda porque lo hemos entrevistado varias veces los 4 acá o sea que no tiene mala memoria sé que lo entrevistan mucho tenía pelo cuando vino el último año Reed usted que en su momento manejó la posibilidad de ser candidato a la intendencia ¿cómo ve la gestión de Carolina Cose? dijo que no lo descartaba dijo que no iba a ser demagogo para negar que le interesaba eso es manejar la posibilidad después si no se dio no se dio ¿cómo ve la gestión de Cose? la gestión de Cose Montevideo está muy a mí Montevideo no me gusta como está me parece que está muy sucio muy mugriento cabría que poner esa frase la pudo haber dicho la última vez que vino la otra la otra la otra una mugre endémica yo creo que está ahí planteado que debe haber obviamente una responsabilidad de la gestión y otra responsabilidad de la educación del montevideano ¿verdad? yo no creo que salga Cose en social Montevideo no pero ayer por ejemplo sacó canastos de basura de plazas justamente apelando a que la gente cambie sus costumbres entonces creo que Montevideo necesita un empujón Montevideo es muy bonito creo que después de treinta y pico de años habría que habernos puesto con un proyecto a un Montevideo distinto de aquí en adelante hay cosas que no las entiendo creo que se pedía doscientos cincuenta pesos realmente después de treinta años mangar doscientos cincuenta mangos para la limpieza me parece que debería estar solucionado ese tema pero bueno pero no lo han llevado a usted como candidato ¿a dónde? a la intendencia yo no puedo ser candidato y una parada de ovni no ha dicho que le gustaría séptimo día por ejemplo dijo que le podía gustar yo soy un opinólogo pero hay que estar en la gestión porque una cosa es estar de este lado demostrado la otra cosa está en la gestión ¿cree que sería bueno que agarrara la intendencia a alguien de la oposición? a mí me parece que la alternancia es buena yo la alternancia ayuda a poner las bromas a remojo siempre y cuando si se da la alternancia el que se va no diga la culpa de la gente que lo votó siempre hay que pensar porque no te votaron a vos ¿por qué no siguieron votándote a vos y votaron a otro? ¿qué error cometiste? esa misma lógica es para el gobierno para el Frente Amplio para todo igual con un dirigente sindical cuando pierde las elecciones no es que eligieron al otro no no ¿por qué no te votaron a vos? en algo te tenés que haber equivocado la alternancia es saludable en la democracia sin ninguna duda me preocupa cuando no hay alternancia Reed bueno se nos terminó el tiempo muchas gracias por acompañarnos a ustedes por invitarme que pasen muy bien buena jornada ¿cómo terminó el tanteado? 2 a 0 bueno váyase contentos hacemos la primera pausa amigos enseguida venimos además para compartir no se vayan a a a a a a a a a